Digo, no es correcto, etcétera, o sea, volvemos al tema de las cosas sociales, o sea, bueno. Antes, oigan, yo cuando era más chiquita, lo que importara, lo que la gente pensara, mejor dicho, sí me importaba mucho, mucho. Gracias, Leopoldo. Pues soy de España, soy de España, abuela, soy de España, tío, no, soy de Tamaulipas. Hasta que un día, Lotso cambió, güey, yo soy Lotso, ¿Lotso? ¿Se dice? Sí, güey, yo soy, yo soy, güey. Yo era un osito bonito, chiquito, y una vez alguien me jodió, y algo dentro de Lotso cambió. Me volví más hija de puta. La vida, güey, la vida, la raza culera. Te hace cambiar, te hace ser culero también. Me haces mierda con el sarcasmo, pero yo con la lógica te ejecuto. La lógica la usas más para las personas necias, las personas como que... No sé si las ubiquen, pero son estas personas que, güey, no les ganas una. No les ganas una, güey, siempre tienen la razón. Ese tipo de personas que, güey, siempre quieren tener la razón, usa la lógica y ya. Saludos, Leopoldo, que estés bien. Yo tengo la versión culera y la buena, pero no la utilizo si no es necesario. Exacto, yo también. Yo creo que puedo ser muy mala, la verdad. O sea, creo que más que no mala, o sea, como que puedo ser muy cruel. Esa puede ser la palabra que lo defina. Creo que soy muy buena siendo buena, pero también soy muy buena siendo mala. En el sentido de, vaya culera, güey, o sea... No sé cómo decirlo. Vámonos, Ricky. Sí, yo creo que todos. Todos lo tenemos. Yo creo que lo que lleva a una persona de uno a otro es el hartazgo. Yo creo que cuando doy un paso con alguien que acabo de conocer, soy muy entregada desde el inicio. Y la neta, no me arrepiento. He tenido muchísimas más buenas experiencias que nefastas, así que es algo que no me arrepiento. Que lo voy a seguir haciendo hasta el día que me muera. O sea, de entrada, yo te acabo de conocer y, güey, tienes todo conmigo. Todo, güey. Todo. Lo que tú me digas, te lo creo. Simón, siempre sí, siempre sí. Cágala una vez y ya. O sea, ya está. Ya no te creo. ¿Por qué te creería? Sí. Sí, soy muy extremista. No puedo evitarlo. Es como, ¿por qué lo harías? O sea, ¿por qué? Si te estoy diciendo que puedes contarme lo que sea, si te estoy dando la confianza, si te estoy dando el cariño, si te estoy dando la apertura, si te estoy dando la entrada. A que si algo no te parece, me lo digas. A que si no te gusta algo, me lo cuentes. Es porque de entre todas las opciones que tienes, tú elegirías lastimarme. ¿Por qué? Entonces, tú no, ¿por qué estarías en mi vida? Si entre todas las opciones que tú pudiste haber elegido, has elegido lastimarme. ¿Por qué te dejaría en mi vida? Es estúpido de mi parte. La verdad, no lo entiendo. Y no quiero entenderlo. Y no. O sea, no. No, 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 no lo justifico. Ya no. Antes sí. Pero ya no. O sea, es como, güey, por... No sé, te sentías confundido, confundida. Te sentiste dolido por algo que dije. Te sentiste herido. Te sentiste menos. Te sentiste pequeño. Yo qué sé. Lo que quieras decirme. Ok, Noemí, dijiste algo que la neta me dolió, güey. Me sentí así y así. Ah, ok, güey, dímelo. Pero si a diferencia de eso... Es de lo que voy. Es imposible para mí no ser extremista en esos temas, güey. Es como, ¿por? Ajá, exacto. Es como, güey, entre todas las fucking opciones que tienes, estás eligiendo la que me va a lastimar. Vi, diablo, señorita. ¿Qué clase de persona eres? ¿O por qué estarías en mi vida todavía? Dimitri, no mames. ¿Qué? ¿Les cuesta mucho comunicarse? Sí, pero imagínate. Ok, pero si yo justifico que solamente porque tú no te sabes comunicar me has lastimado. Pues ok, cool, listo, ya está. Oye, chido, no pasa nada. No te supiste comunicar. Todo cool. Pero, hermano, ¿por qué seguirías en mi vida? ¿Me explicó? No, thanks. Bye. Y eso, eso no quiere decir que no duela, ¿eh? Ojo. Me sorprende mucho cuando veo gente que la hacen a mí. Es inconsciencia, hermanos. Es inconsciencia porque es necesidad. Volvemos a lo mismo. Son relaciones dependientes. Está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Exacto. Jamás entenderé eso. Sí. Es muy difícil para mí hacer como si nada. Me cuesta mucho trabajo volver a ser igual. Es como que no se me da, no puedo, no sé cómo y no es algo que quiera desbloquear. Ni creo que sea algo malo. Pues cada quien es libre de opinar y decir y hacer como quiera. En lo personal creo que yo no lo haría. O sea, por ejemplo, si alguien me da su cariño, su confianza, si me abre las puertas de su casa, si me invita a conocer su familia, si me invita a comer ahí, bla, 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 bla. Es algo que yo valoro mucho. Y si algo me considero es como súper agradecida, entonces, no sé. O sea, si tú hiciste algo como que me dolió, pues yo voy contigo y te digo, cabrón, me dolió. O sea, ¿qué pedo? Cuando hiciste eso no estuvo chido y no me sentí chido. Eso es mejor a que yo haga algo que diga, ¡ah, perro! Ahora vas a ver lo que duele. Y me ponga en ese plan porque es tonto. ¿Qué? Es estúpido. ¿Qué significa tu collar? Este collar me lo regalaron de protección. Creo que esto es de protección. Es la manita de Fátima. Muchas gracias, Leopoldo. Yo por eso cuido lo que digo, porque me va a hacer mucho daño. Exacto. 100% Miki. Saludos y bendiciones. Gracias. Se pierde la confianza. Exacto. La confianza es súper frágil. Es súper frágil. A mí, a mí también me pasa eso, Miki. Cuido mucho lo que digo. Trato de cuidarlo mucho porque puedo ser ruda. Puedo ser ruda con lo que digo. Procuro pensar un poco. Enfriarme. A veces, no les voy a mentir. A veces, oigan, soy humana. O sea, a veces uno pasa cosas o vive cosas donde dices y te calientas, güey. Y dices, aquí lo tengo. Ya sabes de qué. Bueno, punto. Vómito verbal. Pero creo que la parte de la conciencia que ya trabajaste es la que te permite aguardarlo aquí. Pensar con esto y, bueno, tomar el sentimiento como viene porque son emociones y tampoco se trata de reprimirlas. No es como que, ay, güey, yo todo el día voy a estar chida. No, güey. A veces tengo cosas que me estresan. O sea, por ejemplo, hoy particularmente yo viví algo que me estresó mucho que fue un huésped que tuve en Polanco y el vato no me contestaba y su hora de salida es a las 10 de la mañana y el güey no me respondía. asannería que 운 y Gracias.